Los uniformados realizaban operaciones de control en la plaza de mercado cuando fueron interceptados por hombres armados quienes les dispararon en la cabeza. Ellos fueron asesinados alemente y cobardemente, fueron sorprendidos por la espalda sin darle siquiera la oportunidad a reaccionar. En el momento en el que ellos se realizaban acercamiento a la comunidad, estaban interactuando con la comunidad al mismo tiempo que estaban organizando una pequeña actividad para compartir con los niños de la policía cívica juvenil del municipio. Los uniformados fueron identificados como El intendente Rigoberto Erazo, de 42 años de edad, quien era el comandante de la estación, que es oriundo de Pasto, que contaba con 18 años en la institución, casado y que deja dos niños, y una niña, Sebastián Rigoberto y Carol Valentina, al igual que nuestro patrullero Fabián Ríos, de 33 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali. Las autoridades atribuyeron ese atentado a las FARC. Con este hecho se puso en riesgo a la comunidad que se encontraba en el sector, hechos que son atribuibles a la columna mariscal Sucre. Por el hecho hay un pago de información que se está ofreciendo para quien nos aporte datos importantes para la investigación. Los cuerpos de los policías ya son velados en Pasto y Cali, de donde eran oriundos. La policía ofreció una millonaria recompensa para quien suministra información que permita la captura de los responsables.